¡Hola amigos! Bienvenidos a... Mundo Animal. Mirad, hoy os traigo una caja misteriosa completamente llena de dinosaurios. Aquí en la portada ya podemos apreciar a un gran reptil volador. Como veis poseía un montón de dientes afilados. También nos van a acompañar dos grandes carnívoros. Fijaos, aquí tenemos al gran Dilophosaurio, un dinosaurio carnívoro que habitó el planeta Tierra en el periodo jurásico hace más de 200 millones de años. Como veis se caracterizaba por las grandes crestas que poseía en su cabeza. Además la figura me encanta porque también es articulada. Podemos abrir y cerrar la mandíbula dejando al descubierto sus dientes afilados. ¡Impresionante! En segundo lugar también nos va a acompañar el gran tiranosaurio Rex, uno de los mayores depredadores que ha existido jamás en el planeta Tierra. Su mandíbula estaba formada por un total de 60 dientes afilados. ¡Impresionante! Solo su cabeza ya podía alcanzar un metro y medio de longitud. Y en sus patas delanteras tan solo poseía dos dedos. Vamos a dejarlo por aquí porque es el momento de destapar nuestra caja misteriosa y ver todo lo que se oculta en el interior. A ver, a ver... ¡Mirad amigos! Tenemos un montón de dinosaurios diferentes. Vamos a ir sacándolos todos para aprender sus nombres y algunas de sus características. Veamos cuál es el primero en salirnos. Y como veis se trata de otro dinosaurio carnívoro. Su característica más impresionante es la gran cresta dorsal que poseía en la parte superior de su cuerpo. Este dinosaurio recibe el nombre de Dimetrodon. Su cresta de espinas podía alcanzar casi dos metros de longitud. Además su cuerpo era muy parecido al cuerpo de los lagartos, pero era de un tamaño gigantesco en comparación con los lagartos de ahora. Como veis era cuadrúpedo, andaba con sus cuatro patas y poseía una larga cola. Como veis su mandíbula también era bastante grande y estaba repleta de dientes súper fuertes. Su mordida era letal. Además este tipo de dinosaurio podía tanto sumergirse en el agua como permanecer en la tierra, en la superficie. Cazaba tanto peces como pequeños mamíferos. Veamos cuál es el siguiente en salirnos. ¡Mirad! Se trata de un anquilosaurio, pero tan solo es una cría o un cachorro, ya que como podemos apreciar justo está saliendo de su huevo. Ha roto por completo la parte de arriba y como veis también tiene sonidos. Este es su gran rugido. El anquilosaurio era un dinosaurio acorazado. Su piel era casi inquebrantable. Tenía la piel muy gruesa y además por la parte superior estaba repleto de grandes púas. También tenía púas en la parte de su cabeza. Era un dinosaurio cuadrúpedo, andaba con sus cuatro patas. Y aquí no lo podemos apreciar, pero tenía una larga cola con una bola o maza en la punta. Ahora lo veremos en el libro para que podáis apreciarlo mejor. Como veis también tenía un fuerte pico en la punta de su boca. Algo muy característico en los herbívoros que utilizaban para escarbar en la tierra en busca de alimento. Y ahora vamos a apagar las luces porque este anquilosaurio cambia de color en la oscuridad. ¡Y mirad qué chulo amigos! Así es como se ilumina, en diferentes tonalidades. Azul, verde, rojo, naranja y amarillo. En el libro tenemos información sobre dos tipos de dinosaurios acorazados. Por un lado tenemos al gran anquilosaurio, que es el que nos ha salido a nosotros. Pero también tenemos al talasaurus. Vamos a ver algunas diferencias entre ellos. La principal es que como veis el anquilosaurio poseía una gran bola o maza en la punta. Como os he comentado, utilizaba de forma defensiva. Mientras que el talasaurus, aunque también era un dinosaurio acorazado por la parte superior, no poseía esa bola o maza. Además también tenía una gran diferencia de tamaño. Por ejemplo, el anquilosaurio podía alcanzar unos 11 metros de longitud. Mientras que el talasaurus era mucho más pequeño. Poseía una longitud máxima de unos 6 metros en los ejemplares adultos. Además también se localizaba en diferentes zonas del planeta. El anquilosaurio estaba en la zona de Canadá y Estados Unidos, mientras que el talasaurus en la zona de Mongolia. Y seguimos conociendo otro tipo de dinosaurio. Veamos cuál tenemos por aquí. Mirad, se trata de otro dinosaurio herbívoro. Uno de los más famosos que existen. Puesto que a lo largo de la historia se han encontrado un montón de restos fósiles del gran Triceratops. Caracterizado por tener un cráneo en forma de corona y tres grandes cuernos en su cabeza. Los dos cuernos superiores podían alcanzar un metro de longitud. Mientras que el tercer cuerno era más pequeño y estaba situado justo en la parte superior de su nariz. También poseía un fuerte pico para buscar alimento en la tierra. Esta figura como veis es bastante grande. Están las piezas sujetas a través de estos tornillos. Y lo mejor de todo es que podemos mover tanto sus patas como un poquito su cola. Eso me encanta porque podemos dejarlo en diferentes posturas. Por ejemplo, aquí lo tenemos bien agazapado. El Triceratops podía alcanzar una longitud de unos 9 metros. Lo dejamos por aquí, junto al gran Tiranosaurio Rex. Y continuamos con otro diferente. Mirad, tenemos a un dinosaurio muy interesante. Se trata de un oviraptor. Como veis, poseía una cresta en la parte superior de su cabeza. Y un pico que no era demasiado largo, pero sí que era muy fuerte. Pero lo más chulo de este dinosaurio es que aquí nos viene con un huevo en una de sus manos o en una de sus garras. Este dinosaurio se alimentaba de huevos. Sobre todo de huevos que robaba de otros nidos. Por eso aquí en esta figurita nos viene representado con el huevo en una de sus garras. Porque al parecer acaba de robarlo de un nido ajeno. Como veis, su cuerpo era bastante delgado, ya que corría a gran velocidad. De esta forma podía ir a los nidos y agarrar los huevos para después irse corriendo. Además nos viene con esta pata que podemos moverla de un lado hacia el otro. Un dinosaurio realmente interesante, sobre todo por su alimentación. Otro más por aquí. Y mirad amigos, tenemos otra figura gigantesca. Y se trata de otro gran carnívoro. Un gigante de entre los gigantes. Se trata del gran... ¡Alosaurus! Como veis, esta figura es tan grande como la del T-Rex y la del Dilophosaurio. Pero vamos a ver todos los detalles para concretar todas sus características. De momento lo que más me gusta de la figura es que es súper grande. Y además tiene una gran gama de colores. En color marrón, azul, rojo por la parte superior... ¡Impresionante! Vamos a acercar la cara porque su mandíbula también es articulada. Podemos abrir y cerrar la mandíbula inferior. Y como veis deja el descubierto, sus dientes afilados y esta lengua inclinada hacia arriba. El Alosaurus se caracterizaba por estas dos pequeñas crestas que tenía en la parte superior de su cabeza. Su cuello era ligeramente largo, fijaos. Y poseía una gran cresta de púas, no demasiado grandes, que iban desde su cabeza hasta el final de su larga cola. Que como veis era más fina en la punta. Además era un dinosaurio bípedo que andaba con sus patas traseras. Y las delanteras, aunque eran más pequeñas, eran bastante largas. Y poseía tres grandes dedos para atrapar la carne y llevársela a la boca. Descubramos más información en el libro. Justo en este lado nos aparece el gran Alosaurus. Nos dice que vivía en el periodo jurásico superior y que podía alcanzar unos 12 metros de longitud. Además nos especifica que su nombre significa lagarto diferente. Y también tenemos en el dinomapa señalados los puntos en los que fueron encontrados sus restos fósiles. Continuamos con el siguiente. En esta ocasión tenemos una figura mucho más pequeñita que la anterior. Y se trata de un dinosaurio herbívoro. Por la forma de su cabeza ya sabemos que se trata de un gran pachicefalosaurio. Tenía el cráneo tan duro como una roca. Por lo tanto lo utilizaba de forma defensiva. Para defenderse de los depredadores. O incluso para entablar batallas contra otros ejemplares de su misma especie. Además también poseía púas en la parte trasera de su cabeza. Era un dinosaurio bípedo con una cola bastante larga. Y sus patas delanteras también las utilizaba de forma defensiva. Aunque en ocasiones también era capaz de andar a cuatro patas. Pero por lo general se mantenía de pie solo con las traseras. También poseía un pico para escarbar en la tierra. Ya que como os he dicho era algo característico en algunos herbívoros. Vamos a dejarlo por aquí para ver a otro dinosaurio diferente. Mirad, otro dinosaurio herbívoro. Sin embargo esta figura me gusta muchísimo porque es de las blanditas. Mirad, el interior parece que está relleno de bolitas de corcho. Además también podemos estirarlo. Como veis este dinosaurio se parece mucho al Triceratops. Es de su misma familia pero su nombre es Estiracosaurio. Es una especie diferente y vemos algunas características que son similares. Pero otras muy diferentes a las del Triceratops. Por ejemplo como similitud vemos que tiene el cráneo en forma de corona. Sin embargo los laterales del Estiracosaurio estaban completamente cubiertos de grandes púas. Además en la parte delantera de su cabeza poseía un cuerno. Mientras que el Triceratops tenía tres. Además el Estiracosaurio tenía un tamaño menor que el Triceratops. Era más pequeñito. Lo dejamos por aquí. Y fijaos, tenemos otro huevo de dinosaurio. Otro gran carnívoro que está a punto de nacer. Por los dos montículos que tiene en su cabeza puede que se trate de dos dinosaurios diferentes. Puede que se trate de un Alosaurus, como hemos visto en la otra figura. O puede que también sea un Dilophosaurus. Que como sabéis también poseía crestas en la parte superior de su cabeza. Sea como sea. Por aquí vemos sus patas traseras. Parte de la punta de su cola. Y me gusta la figura porque nos viene en colores metalizados. Vamos a escuchar su rugido. Presionamos en la parte inferior. Y al igual que la anterior, también se ilumina en la oscuridad. Podemos apreciarlo en diferentes colores. Podemos incluso ver la rotura del huevo en diferentes zonas. Lo dejamos por aquí. Y es el momento de conocer al último ejemplar de nuestra caja misteriosa. Se trata de una figura bastante pequeña. Pero que me encanta, sobre todo por los colores. Nos viene en color negro con todos estos detalles en color amarillo. Se trata del gran Tiranosaurio Rex. Esta figura es articulada. Mueve su cuello de un lado hacia el otro. Sus patas delanteras. Y también las traseras. Pero lo que más me gusta es que puede abrir y cerrar la mandíbula. Además, lo que más me gusta de la figura es que podemos sacarle las piezas. Así podemos construirlo tantas veces como queramos. Como si fuese un puzle. En el libro nos especifica que el T-Rex fue uno de los mayores depredadores que ha existido jamás. Su nombre significa rey de lagartos tiranos. Aquí estamos viendo dos ilustraciones fantásticas. Y sobre todo muy terroríficas. Parece que está en medio de una gran tormenta eléctrica. Fijaos. También nos dice que fueron encontrados sus restos en la zona de Estados Unidos y de Canadá. Y ahora sí amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos todos los dinosaurios que hemos conocido. Si os ha gustado este vídeo me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más dinosaurios impresionantes. Adiós amigos, que paséis un día fantástico. ¡Suscríbete al canal!